Así sea y le pido al Espíritu Santo en esta noche que me ayude a cumplir con ese propósito sobre el encargo que se me ha entregado para esta noche. Bendigo las vidas de todos los que me antecedieron en la palabra que de verdad es hermoso todos aquellos hermanos que se esforzaron por traer la palabra del Señor. Estamos viendo los frutos de la carne porque también bendigo la vida del pastor en esta noche de verdad hermanos no es aquí echar palabras bonitas para allá pero en el Señor todas las cosas hay un propósito como se habló en esta noche la palabra del propósito. Nada es por casualidad hasta el número de nosotros que estamos en esta noche aquí no es casualidad. El Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros y con los que se quedaron también hay un propósito. Así que la gloria le damos al Señor por estas cosas bendigo la vida de mi hermano Julio Toledo también. De verdad sinceramente espero que el Señor te bendiga y te pueda el Espíritu Santo poder hablar a tu vida. Hay muchas cosas bonitas. Antes buscamos los deleites y los placeres del mundo y nos gozamos en ellos. Nos conocemos muchos años y sabemos yo personalmente que tenía mis debilidades y usted los conoce y de verdad para mí es un placer que usted esté en este lugar y pues también el Señor tiene un propósito en su vida. Amén. De tal manera que esta noche a mí me dieron en cargo pues los frutos de la carne y tengo que hablar acerca de la enemistad. El concepto de la enemistad dice es tener adversidad, odio u oposición entre Dios o más personas. Tener hostilidad, contienda, rivalidad, discordia, odio. Amén hermano. Así que de manera que la enemistad es lo contrario de amistad, una relación rota, algo que no se puede caminar juntos. Ya pues tú por allá, yo por aquí y yo con mi dicho y tú con los tuyos. Amén. Y el texto está centrado en lo que todos los hermanos que me antecedieron está en Gálatas 5, del 19 al 22. ¿Verdad? ¿El hermano repartió las hojitas? Le dio a cada una de ellas. Sí, qué bueno, gloria a Dios. Lo pude sacar aquí más, mire, el estudio que traje está más bibliocéntrico. Voy a hablar yo un poquito menos y tratar de hablar más de lo que la palabra del Señor dice. Amén. Bien, entonces, nuestro tema pues está centrado por 17 fechas, creo yo, no sé cómo el pastor lo va a hacer. Pero son el hermano Pablo señaló 17 frutos de la carne. Se tomó el trabajito de numerarlo uno a uno y pudo sacar 17 frutos de la carne. Y aún todavía termina diciendo, ¿cómo es que termina diciendo? Y cosas semejantes a estas. So, ya ustedes puedan, en aquel tiempo el hermano Pablo, pues supongo que no tenía el Facebook, ¿verdad? El Facebook, cuantas cosas de este tiempo que son abominación para el Señor. Amén, hermanos. Entonces, quise empezar hablando de la palabra en Mateo 7, 16 al 20. Amén, hermanos. Algunos me pueden seguir en su Biblia o ya en las hojas que repartí, escribí el versículo sobre, para ir un poquito más rápido y no retrasarme. Dice, Mateo 7, 16 al 20, dice, por su fruto le conocerés. Dice, ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo da buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos, los conoceréis. Amén, hermanos. Cada uno de nosotros vamos a ser parte de una cosecha. Somos parte de una cosecha, según nuestras obras. Amén, hermanos. Y vamos a ser conocidos por estas obras. Hermanos, nuestros resultados de nuestras obras dependerán de cuán dirigentes fuimos o cuán negligentes fuimos en nuestras acciones. Accionamos bajo el temor de Dios o hicimos mal uso de nuestro albedrío. Cáratas 6, 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se gana. Dios, en su infinita misericordia y en su eterno amor, nos regala salud en las enfermedades. Atiende a nuestras peticiones. Estamos afligidos. Vamos delante del Señor. Y su amor es tan grande para nosotros, como decía la hermana Biblia en hace un momento, su amor es tan grande y su misericordia tan inmensa que a pesar que no merecemos que seamos suplidos en esa necesidad, Dios está ahí, supliendo. Porque su amor es demasiado grande y Él nos juzga como nosotros juzgamos. Nosotros, si nos hacen algo, me la pagas o simplemente te ignoro y no atiendo al favor que necesito. Muchas veces vemos a las personas sin necesidad y no atendemos a su favor. Dios no es así. Aunque somos inmerecedores de los favores del Señor, Dios nos está mirando con amor. Y Dios tiene un amor eterno. ¿Verdad? Y pues, en Mateo 7, 21 al 23 dice, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén, hermanos. Dios, esto lo traje aquí en colación porque ya voy a hablar de eso más adelante, no me voy a indicar para no perder el orden de lo que he escrito. Pero en verdad, muchos piensan, porque oramos por alguien y alguien se sana, pues ya está bien delante del Señor. No, no, el Señor muchas veces hace su hora de sanidad por misericordia del que te enfermo, no del que está orando. Amén, hermano. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estos son hermanos que conocían la palabra, usaban la palabra en beneficio propio, en beneficio personal. Pero el Señor lo rechazó. También tenemos otro grupo de hermanos que se despreocuparon de conocer la palabra, y en el libro de Oseas lo refiere el Señor así, Oseas. O sea, muchos queremos estar fuera de la voluntad del Padre y después decir, oh, yo lo hice porque no sabía. Pero miren lo que dice Oseas en el capítulo 4. Uno dice, oí palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Permurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidios tras homicidios se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se estruenará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerán, por tanto, en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre, y a tu madre destruiré. Y mire, aquí está la parte que considero yo que viene a concordar con lo que vengo hablando. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste ese conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejamos de servir a Jehová. De tal manera, hermano, que siempre el hombre ha tenido un constante conflicto con el Señor. Entre hacer su propia voluntad, y hacer la voluntad de nuestro Padre. Siempre el hombre ha querido llenar su carne, hacer los deseos de su carne, cumplir los deseos de su carne. Y prefiere negar a Dios, porque es mejor negar o dejar de escuchar al Señor para ser reprendido. Porque no les conviene. Para ellos, para la gente que quiere hacer su propia voluntad, desea lo carnal. No quiere nada de lo espiritual. Por esa razón, hermano Pablo, hablando de la iglesia de Gálatas, se da el trabajo de enumerar algunas costumbres que son abominación para el Señor. Enumeró 17 prácticas y termina diciendo, y cosas semejantes a esta, como diciendo, hay más. ¿Verdad? Para este tiempo, aún hay más cosas que son abominación para el Señor. Vamos a ver quién es un hombre natural. Es el hombre que no conoce a Cristo. Sus razones pueden ser porque nunca le presentaron el Evangelio de salvación, o simplemente rechazaron el mensaje de Cristo. El hombre ha negado a Dios, no quiere creer en su existencia para hacerse autosuficiente, dueño de la mentira, con el único objetivo de tener su propia gloria. Aplaudido por gente que también le ha dado la espalda a Dios, le es más fácil creer su propia mentira y así pueda abrir la suelta, su descabellada imaginación. Por tanto, mientras el hombre insista en ser autosuficiente, estará en enemistad con el Señor. Tenemos una de las más aberrantes teorías de Darwin, ¿verdad? Que es la que enseñan en la escuela, la teoría de Darwin. Esta teoría habla acerca de que el universo se formó de una extorsión. Y todo quedó tan perfecto, que el día tiene 24 horas, que el año tiene 365 días del año, que hay 4 estaciones. ¿Creen que ustedes, que después de una explosión, quede todo eso tan organizado? No, hermanos. Eso es una mentira del diablo. ¿Verdad? Eso es lo que la ciencia le quiere hacer creer al hombre natural. Y el hombre natural prefiere creer esas cosas porque no, simplemente no quiere hacer la voluntad de nuestro padre. Imagínense que la otra teoría de Darwin es, no sé si ustedes han visto el mono, que el hombre desciende del mono, ¿verdad? Dice que viene de una especie, ¿cómo se dice? De una especie, ¿perdón? ¿De evolución? Sí, la evolución del hombre, que viene de una especie, se me fue de la mente ahora mismo, pero que el hombre fue evolucionando de mono, de un mono.